Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este video va dedicado a nuestra amiga Samely Carrasco. Desde aquí le mando todo mi apoyo, todo mi cariño. Antes de decir nada, decirle que gracias, gracias, muchas gracias por haberme elegido para ganar tu sorteo linda y preciosa. Fue tanta la emoción que me caí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La emoción es así, te invade. Bueno, vamos a lo que vamos. Este video lo hago para darle todo mi apoyo a Samely Carrasco porque no la quiero ver triste. Así es como me apoyaron a mí cuando yo estuve mal. Aprendí algo que yo siempre lo tenía en cuenta pero nunca lo puse en práctica. que es que uno no se tiene que dejar vencer por nada ni por nadie. Y es una gran realidad. Yo siempre me dejaba vencer, pero ahora no. Ahora guerrero, saco la espada y pum, para el ojo directo. Bueno, mira, hice un pequeño recitario. Lo anoté aquí para que no se me olvidara. Espero que lo escuches atentamente y que lo puedas entender. Antes de decir el recitario, decirte también y decirles a todos. Todos nacemos desnudos. Sin nada. Y nos vamos sin nada. Porque no nos llevamos nada. Nosotros estamos aquí prestados. Estamos aquí de paso. Los que nos repara la vida. Los que nosotros mismos buscamos. Si volteamos a lo mejor una callecita puede ser que nos vaya mejor o peor. Pero todos nacemos y morimos. Nadie es inmortal. Todos somos la misma especie. Uno más bueno, otro más malo. Otros coños de sus madres, pero bueno. Hay personas que son tan malas, pero tan malas, tan malas, tan podridas. Que hasta le dan nueve tiros y salen caminando y no se mueren. Una persona no oligüena viene, se cae, pum, pase un coñacito ahí y ya se murió. Ya se jodió. A ver si me entienden todo lo que les quiero decir. Vamos al tema que me eligió. Espero que te guste. Vamos a empezar con la felicidad. La felicidad muy dentro de ti. La felicidad está muy dentro de ti. La serenidad en cada amanecer. A ver si me entiendes. Éxito en cada faceta de tu vida. Amigos muy cercanos y pendientes de ti. Y yo también, aunque esté lejos. Amor que siempre fluya de tu interior. Conocimiento de la gracia y el amor de Dios. O sea, que tengas fe y esperanza que todo se logra. Recuerdos especiales de todo el ayer. Un brillante hoy con mucho por lo cual agradecer. Un camino que te lleve un hermoso mañana. Sueños para que se conviertan en realidad. Y gratitud por todas las maravillosas cosas a tu alrededor. Con esto te quiero decir muchas cosas. De lo que significa la felicidad, la sanidad, el éxito, los amigos, el amor, el conocimiento, los recuerdos especiales. Un brillante hoy. Un camino. Un sueño. Una gratitud. Todo eso es lo que vive con nosotros el día a día. Entonces no pierdas la fe y la esperanza. Que tú verás que sí podemos. Y verás que venceremos. Siempre con nuestro Señor, con nuestra fe. Con nuestro positivo. Porque hay que ser positivo. Cualquier culo eche sangre, cariño. Cualquiera. Y si no, bueno, le chinchamos y que sangre ahí por un lado. La vaina es que esperanza siempre hay para todo. Lo único que no tiene esperanza es darle la vida a un ser muerto. Pero del resto todo tiene solución. Con esto espero haberte dado un poquito de ánimo. Mi apoyo. Un abrazo fuerte. Muchos besos. Gracias por darme ese regalazo del sorteo. Un alegro que te haya gustado. Mi mix. Y estoy triunfando. Esta belleza que tú ves aquí. Ahorita tengo 45. Pero en 20 días 46. Y yo no me chico para lo mejor. No, mi amor. Yo muevo esta melena corta que tú ves aquí. Y para adelante, para allá. Con ese movimiento de cadera. Tú, tú, tú. En mi país dice. Mami. Si así como caminas cocina. Me meto en tu cocina. Porque ellos son así. Los latinos somos así de. Tú sabes de. Bueno. Nos vamos. Que nos vamos. Es. Que te como. Espero que te rías un poco más. Que tengas mucha más ilusión. Y. Fuera malo. Dentro chibuelo. Gracias a todos. Bye, bye. Bye. Bye.